Fiscalía archivó la investigación contra Gustavo Leal. La fiscal de flagrancia de decimosegundo turno, Sabrina Flores, definió archivar la investigación contra Gustavo Leal por considerar que no hay presunción de delito, dado que la reunión que mantuvo con el padre del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, está amparada en el artículo 10 de la Constitución. En diálogo con Montevideo Noticias, Diego Camaño, abogado de Leal, dijo que la resolución de Flores confirma el argumento de su defensa, que era que no había nada para investigar. Es muy claro el dictamen de la doctora Flores en cuanto a que las posibles intencionalidades políticas están fuera de la actuación de un fiscal. El fiscal debe investigar, en principio cuando inicia una investigación, hechos que tengan apariencia delictiva. Y acá no había ningún hecho con apariencia delictiva, tal como lo confirma ahora este dictamen. En el documento de archivo, la fiscal Flores indicó que la decisión se toma luego de realizar un análisis exhaustivo de la investigación y las evidencias, concluyendo que se trató de una conversación entre dos personas, adultas y libres, en la que no existió ofrecimiento de dinero alguno. Las personas se pueden reunir, personas adultas y libres, tal como lo dice la fiscal, la doctora Sabrina Flores, tienen libertad para reunirse en el territorio nacional, la Constitución protege eso y aparte la reunión tuvo lugar en el territorio brasilero. La investigación contra Leal se originó el 16 de febrero, luego de que Alejandro Astesiano denunciara administrativamente que el ex director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior había ofrecido dinero a su padre durante una visita que le hizo a su casa en el lado brasileño de la Barra del Chuí, por lo que la fiscal Fossati convocó a Leal a declarar en calidad de testigo. Como en sus declaraciones ante la Fiscalía, Leal no dio mayores detalles de los motivos de la reunión realizada en territorio brasileño, Fossati le cambió el estatus legal y lo convocó a declarar como imputado.